El director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Dieter Kozlik, destacó que México estará presente en la sección de competencia, con una película con sentido del humor y muy bien contada. Museo es el título de la película dirigida por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Gael García Bernal, Leonardo Ostigris, Alfredo Castro, Simón Russell-Bill, Bernardo Velasco, Leticia Bredis, Ilse Salas y Lisa Owen. Museo gira en torno a un caso que tuvo lugar en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, cuando fueron robadas piezas prehispánicas individuales para la historia del país latinoamericano. Después del robo, quedó expuesto que el museo no tenía medidas de seguridad adecuadas para proteger los tesoros que alberga. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.